Adiós, adiós Adiós, adiós No debes sufrir así Adiós, adiós Mañana me voy No, por favor no llores Hoy quiero de ti Una sonrisa Oh, mi amor Qué difícil será vivir Tú eres un ángel Tú eres muy buena Yo volveré Regresaré Porque tú Tú eres un ángel Porque tú Eres muy buena Yo volveré Regresaré Adiós, adiós No, por favor no llores Tú eres un ángel Tú eres muy buena Yo volveré Yo volveré Regresaré Porque tú Tú eres un ángel Tú eres un ángel Porque tú Tú eres muy buena Yo volveré Yo volveré Regresaré Regresaré Adiós, adiós 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 Adiós